Equipos de seguridad de investigación son desplazados al centro de Londres, donde tuvo lugar un apuñalamiento masivo. La agresión ha dejado al menos una mujer muerta y varios heridos. Según reportes policiales, se intentó brindar asistencia a la víctima letal en el propio escenario de la agresión, pero murió casi de inmediato. El atacante de 19 años de edad fue detenido con el uso de una pistola eléctrica, de acuerdo con los informes. La policía anunció que una de las versiones que se maneja es la de un presunto ataque terrorista. Un testigo contó a medios locales que, según pudo precisar, el atacante no estaba solo, sino que se trataba de una banda. Este asalto tiene lugar justo el mismo día en que las autoridades declararon que se sumarían 600 agentes al control y prevención de los ataques terroristas en Londres. Hemos recibido una llamada de una persona que denunciaba un ataque de un hombre armado con un cuchillo en la plaza Russell. Oficiales armados llegaron al lugar del incidente en cinco minutos. El sospechoso fue detenido. Seis personas resultaron heridas, una de las cuales posteriormente falleció. Estamos investigando el incidente. Les pedimos calma a los ciudadanos. Las últimas semanas, Europa ha sido azotada por una ola de ataques violentos. Recordemos algunos de los más recientes casos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.